Domingo 26 de mayo, todo mi Aguatlán se convertirá en territorio de 5 fieras inmortales Oscar, Luis, Eduardo, Hernán, Jorge Solo ellos han sido capaces de trascender por generaciones Y llegan para ti En la macropista, la charga de mi Aguatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca Los Tigres de Giflí Los Tigres del Norte Jefe de jefe, señores Y vienen acompañados del grupo que estremecerá tu sentido El conjunto primavera Los cadetes de Linares de Juan Guerrero Jr. Grupo Veloz de la Sierra y Banda Cerro Grande Entre la web internet y Farmacia San Andrés Invita a la Presidencia Municipal y Proyección Grupera La Arrolladora 90.3 en los mejores eventos Quárate a la Linares de Juan Guerrero y Proyección Grupera Los Tigres de Guadalupe